hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta nueva oportunidad en la que vamos a repasar lo que nos ha dejado parte de la jornada 3 de la copa centroamericana de concacaf ha habido resultados muy llamativos y yo les invito a que se queden hasta el final del vídeo porque tenemos que analizar un caso muy delicado que se produjo en tierras guatemaltecas se ha registrado un incidente violento que debe bueno alertar tanto a las autoridades como a los mismos organizadores de este torneo pues naciente es un torneo muy nuevo y creo que esta situación es no deberían irse acumulando ni yéndose pasando de largo pero esto lo vamos a ir analizando despacio en el vídeo asimismo vamos a recapitular otras noticias que se han dado en nuestro fútbol en las últimas horas así que como les digo no se pierdan ni un solo detalle bueno lo primero que vamos a repasar son los resultados que dejó ya el cierre de la fase de grupos en el campeonato sub 15 de la concacaf yo les había contado que hay una delegación salvadoreña unas jovencitas que han tratado de hacer todo lo posible por representar bien a nuestro país tengo una buena noticia un tremendo resultado se produjo esta mañana en los campos de fútbol donde se está celebrando este torneo la selecta sub 15 de erica cuña hubis venció 5 por 0 a su similar de puerto rico cerrando así con una muy digna y destacada victoria su paso por este torneo recordemos que había sido vencida por 2 a 0 ante méxico y por la mínima 1 por 0 ante canadá resultados bastante lógicos tomando en cuenta el desarrollo futbolístico de estos dos países pero ante puerto rico que ojo no es un rival tampoco tan sencillo eso es un país que trabaja bastante con el fútbol femenino en su nivel escolar que es el que corresponde en este nivel pues el salvador llegó se impuso y con los goles de maya burger laila pacheco valentina alvarenga kailen álvarez y janel castillo selló una pues muy digna participación creo que un gran aprendizaje para estas jugadoras que se llevan muchísimos detalles muchísimas impresiones en su maleta y en sus corazones no en sus mentes porque esto les va a servir de cara a ese proceso que continúa seguirse preparando para una selecta femenina mayor para una sub 20 y seguir aspirando a esos mundiales a los cuales el profe eric acuña tanto le apunta así que muchas felicidades a las jugadoras por este tremendo resultado y bien ahora si nos metemos de lleno porque en las redes sociales de uno de los directivos de la alianza y también a través de otros aficionados que estuvieron presentes en ese evento deportivo algunos aficionados de la alianza sufrieron un ataque llegando al estadio de comunicaciones este miércoles antes de disputar el partido de la copa centroamericana contra pues el equipo local se corría el rumor de que podría haber incidentes violentos debido a algunos antecedentes entre grupos radicales de ambos equipos e involucrado también otros clubes del área centroamericana y resulta que hubo un autobús en el que se transportaban aficionados que salió severamente dañado ahí estamos viendo las imágenes que compartió oscar silva uno de los personalidades no más cercanas de la dirigencia de alianza la verdad que es una situación muy penosa que no debemos dejar escapar y que las autoridades sobre todo tienen que poner cartas sobre el asunto ya vi avisos de que este tipo de situaciones iban a ocurrir en esta oportunidad y yo no sé si se reforzó la seguridad si hubo chance de que los equipos evitaran todo esto pero me temo que no ha servido de nada cualquier cosa que se haya hecho así que solo nos queda pues esperar que se deduzcan responsables que bueno también que las autoridades salvadoreñas que la federación se pronuncie porque esto tampoco puede ser una situación que que se vea con buenos ojos o con indolencia con cierta indulgencia para con un país vecino no importando las relaciones que existan si son buenas o son malas esta es mi opinión pero yo creo que ustedes me digan que debería ser la federación en la facebook la liga de la alianza deberían reclamar deberían pronunciarse de alguna manera qué medidas tienen que tomar y en guatemala también qué tipo de cartas en el asunto tienen que tomar les dejo el campo de comentarios abierto para que ustedes opinen y ya para ir cerrando les dejo con parte de las declaraciones que dejó jorge sarco rodríguez después de la derrota 1 por 0 de su alianza ahí en casa de comunicaciones este mismo miércoles yo creo que primero como equipo fallamos cuando tuvimos quizás la claridad que hemos querido aunque en el primer tiempo pues tuvimos ciertas oportunidades para poder mejorar el resultado ponerlo a favor de nosotros y en el segundo tiempo fue más complicado sale narciso un jugador importante para nosotros aunque después ellos en el segundo tiempo comenzaron a crear alguna oportunidad y después faltan mil minutos se va Henry expulsado y ellos pues con el 0 a 0 jugaron su carta y les resultaron y al final es una victoria para ellos y a nosotros nos deja el sin sabor que haber perdido suciedad yo creo que fue más sucio que tal vez narciso esté fracturado de parte de un jugador de ellos esa sí suciedad porque nosotros creo que ningún jugador de ellos salió lesionado pero cada quien tiene su criterio no le vamos a quitar el mérito a lo que ha hecho comunicaciones con el volumen pero yo creo que hay que hablar de fútbol no de suciedad porque el club involucra yo creo que a nosotros nos queda felicitar también al rival para nosotros es doloroso esta derrota pero eso es lo que tiene el fútbol y eso a nosotros la enseñanza que tenemos que mejorar lo que hemos hecho este momento la verdad que para quienes vimos el partido quizás nos llevamos una tremenda decepción de lo que dejó alianza como imagen futbolística pero no queda nada más que levantar cara ver hacia adelante y enfocarse en ese próximo partido ante Luis Ángel Firpo que será debido muerte para seguir aspirando a una clasificación en esta copa centroamericana opinen amigos cuéntame qué les pareció lo que vieron de la alianza insisto comenten también de los incidentes violentos en esa encontronazo que hubo entre chapines y salvadoreños y también por supuesto el triunfazo de la selecta sub 15 femenina allí en el campeonato de CONCACAF dejen todas sus impresiones y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao